¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Si vieras cómo estoy desesperado por tu ausencia Soñando a cada instante con la luz de tu presencia Llamándote en mis noches y llorando como un niño ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Tú sabes que mi culpa es adorarte con exceso Si es cierto, como dicen, que el pecado Tiene un precio ¡Qué caro estoy pagando por quererte! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mi carichito bueno! ¡Ay, cariño! ¡Ven! ¡Dame, dame, 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 dame todo tu querer! ¡Ay, cariño! ¡Ven! 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 ¡Ay, cariño! Porque rica cosa, buena cariñito Pero mira, miera linda, ven! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¿Qué caras estoy pagando por quererte? ¡Ay, cariño! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.